Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y el día de hoy chicos les traigo una noticia, vale bueno no noticia, simplemente decirle chicos Cuantos están emocionados por el modo aventura que va a salir en esta semana o en la próxima semana Si tu estas emocionado no me dejas tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita Y en este momento dime en los comentarios que vas a crear, cual va a ser tu personaje Porque saben que en videos que estoy trayendo que se va a poder crear el propio personaje, un personaje de Piggy A tu propio estilo, vale, va a haber un método para poder crearlo y también podemos infectarnos Imaginemos que estamos jugando y un infectado nos toca, nos golpea y nosotros terminaríamos siendo infectados Ese vendría a ser uno de los motivos que va a ser un poco difícil por así decirlo Y también vamos a poder pelear contra otras personas, si quieren más detalles ve a ver mi video anterior Pero bueno, díganme en los comentarios como dije Ya tienen una idea de que se van a vestir o no saben como van a hacer su vestimenta No saben como o que van a hacer Pues hoy les traigo la solución chicos, ya que, ya que podemos probar, atentos todos Podemos probar anticipadamente, anticipado, bueno un modo de poder crear nuestros personajes Podemos hacerlo, así que hoy les traigo este video para que tú mismo vengas y veas también Yo voy a hacer, ahora mismo voy a hacer una creación de un personaje, no sé, voy a tratar de hacerlo A ver que tal me queda, vale, voy a tratar de hacer a Clowney de otra manera, capaz Clowney chica No estoy muy seguro, pero voy a ver que tal me queda Y bueno, para eso, no sé, quiénes recordarán a Teneus Flea Que es uno de los colaboradores de Minitunes, si no lo conoces Pues te digo chicos que Teneus Flea es uno de los colaboradores de Minitunes Que en muchos ocasiones trajo skin de Minitunes Y que Minitunes nos trajo a Pig Y él tiene un server y eso lo voy a mostrar ahora Pues no, no tenemos que ir a su server ya que él tiene la posibilidad de poder tener propias skins Crear nuestras propias skins Y de esta manera, ahora vamos a tener la posibilidad de ya tener algo en la mente Una cosa es saber lo que vamos a crear y otra cosa es ponerlo en práctica Con esto vamos a poner en práctica las creaciones para ya tener listos a espera del Piggy Mode Aventura Así que chicos, nos vamos al server de Teneus Flea Bueno chicos, nos encontramos en el server de Teneus Flea Y antes de enseñarles cómo editar una skin aquí Déjenme contarles una triste historia Mira, mejor dicho chicos Quieren que les cuente la historia de cómo me intentaron hackear mi cuenta de Roblox Vale, porque me mandaron un coro coro que muchos ya se enteraron porque vieron mis redes sociales Pero esto, si compartes ahora mismo y te suscribes Terminando el video te voy a mostrar todo lo que pasó el correo Y te voy a contar todo, vale Así que entonces, comenzamos, comenzamos diciendo lo siguiente Aquí, una vez que entremos al server de Teneus Flea Encontraemos al nuevo Mr. P, que está acá bailando Ah, uh chicos, uh chicos, uh chicos Digo un momento chicos, expertos en inglés ¿Dónde está? ¿Dónde están los expertos en inglés? Ahora mismo chicos, acá, el texto Mr. P nos dice algo Expertos en inglés, ahora en los comentarios por favor Digan que dice ahí Enseñenle a aquellos que no saben, vale Vayan a los comentarios, digan lo que dice ahí Enseñenle para aquellos que no saben inglés Que están aprendiendo recién o que aún no están estudiando inglés Pues acá, sáquenle dudas Yo sé que ustedes saben muy bien esto Vale, yo sé que ustedes saben responder esto Bueno, entonces Aquí en el server de Teneus Flea Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Le picamos Mira, tenemos que poner este coso que está acá Que es poner este modo Shadow Que se ve todo así medio raro, vale Pero no lo pongan mejor, ¿no? Regresar al lobby, reset y grabar Pero lo que importante sería esto que está aquí Que es crear nueve skin y grabar Les vamos a picar en crear nueve skin Cuando le picamos en crear nueve skin Automáticamente nuestro skin se convertirá así En medio, este... Sin cabeza, ¿vale? Este es como... Este va a ser como un... Este... Este como un... Este... Una prueba Es como para que entremos en calor Para el nuevo aventura Aunque obviamente que va a ser diferente Pero con esto ya nos damos una idea De que queremos ponernos En nuestra cuenta de... De... Piggy Move Aventura ¿Vale? Con esto ya tendríamos Este... La idea Como queremos que se vea Una vez aquí chicos Tenemos Shirts Dress Longs Zombie Skeleton ¿Vale? Podemos elegir uno de estos Es la primera vez que voy a hacer esto chicos Así que no me digan que Hay algo que no sabes Pues voy a enseñarle más o menos Como se hace En Shirts supuestamente Si le picamos Shirts Podemos ver algo No, Dress tampoco Ahí está, mira Claro, claro Shirts nos pone Solamente esto que está acá En Dress Claro, si queremos que sea chica Ponemos Dress Long Dress Es más grande ¿Cuál elegirían ustedes? Zombie ¿Un modo zombie? Skeleton Nos ponemos esqueleto Yo elegiría Entre Dress Shirts Yo mira Yo pienso que este de acá Es para grandes Y este de acá Es tipo este... Las hermanas de Sissy Entonces voy a ponerle Voy a ponerle Dress Luego ponemos Siguiente Y acá elegimos El personaje Por ejemplo Yo voy a elegir A este... Para hacer... ¿Dónde está este? Bucci Foxy ¿Dónde está, chicos? No ¿Dónde está? Mi personaje favorito Acá está Pony Soldier Frosty Polly Torture Bunny Willow ¡Ah, está Willow, chicos! Willow también ¡Hala, ven! La cabeza de Willow Imaginen, chicos Giraffe Zombie ¿Dónde está este... Tigre, mira Acá está Tigre Uy, cloney, chicos Yo siempre elegiré por cloney ¿Vale? Porque es mi personaje favorito Pero acá pueden elegir ustedes Acá están las hermanas de... De Sissy No estoy seguro Mira, acá está Sissy Sissy mala ¡Hala! Bueno, cloney, chicos Cloney, cloney, cloney Vale, entonces Seguimos Salen infectados ¿Vale? Damos siguiente Y acá elegimos el color ¿Qué color? A ver La ropa Esto vamos a ponerle a cloney chica Un colorcito así Porque es cloney chica Seguimos El siguiente sería El color de... ¿Qué es esto? Accesorios Ah, claro Accesorios Creo que es... No sé qué será Tile Tile Cola ¡Ah, cola! No, no, no quiero A ver ¡Ah, mire! Le puedo poner una cola Una cola Bells Alas Aces de... Torture ¿Qué es esto? Tile 2 ¡Uh, cloney con cola! ¡Uh, chicos! ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta Pero la cola Esta cola tiene que ser rosadita ¿Puedes ver? ¿Puedes ver esta? A ver, aplicar No, no Chicos Vayan diciéndome si les gusta No les gusta Porque a mí me está gustando Chicos, la verdad No voy a negarle, chicos El gusto que tengo Pero no le encuentro No le encuentro Bueno, no le encuentro el tono, chicos No le encuentro El tono no le encuentro Pero... Mmm... Ya, bueno Ahí le dejo, ahí le dejo Entonces Ponemos siguiente Y acá ¿Qué es toglet 3? Elles ¡Ah! ¡Ey! Ojos O ver si está bonito No, no La ropa De cloney tiene que estar limpiecita No quiero ¡Uy! Armas Elegimos el arma de No weapon Mouse Giraffe No, está feo Para cloney tiene que ser más este Uy, pero el color de cuerpo No lo he elegido aún Acá es Uy, qué tal espadón No, no, no ¿Cuál le quedaría mejor? Para que sea Cloney verdadera A ver El mazo de cloney, obviamente Si no es el mazo de cloney No puede ser Acá está el pozo de cloney Creo que no está, chicos Creo que no está Emociones estafadas Pero no importa, chicos Elegiremos Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Es cloney Un chica Un cuchillo Porque es diferente A ver Ah, ya sé por qué Ya me confundí, chicos ¿Por qué? Miren Si vamos a poner a cloney Vale Supuestamente es de cloney El color no lo elijo aún Porque no Ahí está El color acá Rosa de cloney Un color rosa Entonces Acá me confundí Porque aquí era El color de piel ¿Vale? Este era Mano derecha Pongamos el blanquito A ver así Mano izquierda Blanquita Ah, arma Ya puedes Pero ponte blanco Ahí está Ya está Lo encontré Lo encontré Así Esto acá Así Uy Uy El ojo, chicos Ahí está Este es el ojo Dígame ¿Qué tal? Está bien, ¿cierto? Y solamente ustedes seguirían acá Y buscarían este El color de la cola ¿Vale? Como yo dije Next Tocle Porque acá Este esto Next Y acá El arma El pony De Sisi Y sería algo así Que haría algo así ¿Ven? ¿Ven que está fácil? Algo así más o menos Vendría Va a ser el El modo Pero eso, chicos Esto va a ser para que ustedes mismos vean Y puedan tener una idea Cómo quieren su personaje ¿Vale? Así que vengan a este server De Tendos Flea Hagan sus creaciones Hagan probando Prueben a ver si les gusta Si no les gusta Si les queda bien No les queda bien Capaz algunos Para que algunos ya tengan La forma que quieren De su personaje Y no estén Demorándose cuando vayan a entrar En modo aventura Y este server está perfecto Para eso Pero chicos Voy a contarles Qué pasó con mi cuenta de Roblox Para que todos sepan Lo que sucede ¿Vale? Bueno, chicos Ahora les voy a contar Mis tristes historias Bueno, no es tristes historias Simplemente hay que ser un poco Este observador Para este tipo de cosas ¿Vale? Obviamente no me deje engañar A mí El día de ayer Me llegó un correo ¿Vale? Un correo medio extraño Diciendo que era El correo De soporte de Roblox ¿Vale? Y pues Saben que Roblox Siempre te manda Bueno, a nosotros A nosotros Que estamos en Roblox Video Star Nos mandan a correos ¿Vale? Y ustedes también Que tienen su correo Este enlazado En Roblox Les manda Correos Pero Pero Acá está El cosito Porque uno siempre Tiene que revisar Yo poné en la pantalla Chicos Lo que dice ¿Vale? Uno siempre tiene que revisar ¿Qué? ¿De dónde viene? Porque Roblox Nunca tiene un Gmail Y acá decía Acá decía De Roblox Soporte 17 Muy extraño Que Roblox Soporte diga 17 Y Gmail Ahí dije Cuando leí esto Dije Ah ya Esto es una tontería Y vi el título Dijo Decía El título decía Haga estos pasos O su cuenta Podría ser hackeada Y vi bien Y haga sin H ¿Dónde ha visto? Chicos Haga es con H Y dije Ah no Este es un mensaje De un niño O alguien que no sabe escribir Que me quiere Este quitar la cuenta Y bueno Y para colmo Y para colmo Lo más gracioso Dice Estimado Aigus Game ¿Vale? ¿Cuál fue el problema aquí? Otro error que cometieron Me mandan Correo Al correo Alternativo Que yo tengo Para Que la gente se contacte conmigo Porque nadie sabe El correo Principal de esta cuenta Nadie sabe ese correo Y ¿Cómo pueden mandarme Un correo A mi correo secundario Diciendo Estimado Aigus Game Si no tiene ninguna relación El correo Ese correo Donde me enviaron Con mi cuenta Porque son diferentes Y luego Dice abajo Le enviamos este correo Porque detectamos Que su cuenta Está en peligro De ser hackeada Si no quieres Que suceda Esto Siga estos pasos Y chicos Estos pasos Son para reírse Porque dice Uno Envía su contraseña Por Gmail Roblox O cualquier Este Lugar No estén registrados Nunca te pedirá Nunca Ojo chicos Roblox Ni cualquier juego Te pedirá Que envíes tu contraseña Por Gmail Jamás Jamás Imposible ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos Siendo Roblox Tienen el poder De ellos mismos Cambiar tu contraseña Bloquearte la cuenta Todo lo demás Lo máximo Que te pueden hacer Es decirte Ve a tu cuenta Roblox Actualiza tu contraseña Y ya está Pero nunca te va a decir Mándame tu contraseña Porque ellos te van a pedir Que tú le mandes Tu contraseña Si ellos son dueños De Roblox Y pueden saber Y pueden entrar Cuando ellos quieran A tu A su A su cuenta A tu cuenta Mejor dicho ¿Vale? Dice Dos Dice No cambiar La contraseña Hasta que se le envíe Un correo de verificación O sea Ahí está esperando Que tú le envíes La contraseña Y esperemos Como decía Ahí nos está diciendo Espera a que te hackeemos Espera a que te verifiquemos Hasta que te hackeemos ¿Ves? Ahí otro más Dice Tres Verifica el correo Que se le mandó Cuatro Disfrute de la cuenta Sin preocupaciones Que debe ser hackeada Sin preocupaciones De ser hackeada Y obviamente Que chicos Este es un correo Muy falso Muy fraudulento Y Esta es una Una prueba Para que ustedes chicos Aquellos que Tienen su correo enlazado O alguien sabe su correo Y le llega un tipo Un tipo de estos Unos de esos tipos Este Mensajes Al correo electrónico No le hagan caso Porque Como dije Roblox nunca te pide Tu contraseña Roblox es capaz De acceder a tu cuenta Cuanto ellos quieran Y si ellos quieren Que tú cambies tu contraseña No te van a decir Nunca Entra este enlace Para que cambies Entra aquí Para que cambies tu contraseña O manda tu contraseña No Ellos solamente van a decir Que Que si vas a cambiar Que si vas a cambiar Te recomendamos Que cambies tu contraseña Pero nunca te van a dar Un enlace Para que entres Y tú lo hagas Por medio de De eso Que te enviaron Si tú quieres cambiar Tu contraseña Solamente vas a tu cuenta Roblox Y lo haces por ti mismo ¿Vale? Pero bueno Ese es este Lo que me pasó Para resumirlo todo Pero bueno Dicho esto chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Si les haya gustado Este juego Vengan Prueben su cuenta Prueben sus creaciones Para que ya tengan Una idea en la cabeza Y también no hagan caso Este es mi consejo No hagan caso A este tipo de correos Porque son fraudulentos Y le quieren robar Su cuenta y cosas así Pero bueno chicos Así me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau